Lisa, tú no sabes lo que vas a querer en el futuro. Yo no me casé con el primer novio que... Bueno, lo hice, pero tú no. Los amores de Lisa han sido una parte fundamental en la serie. No necesariamente ha tenido amores intensos, pero los que ha tenido no dejan de ser menos importantes para el desarrollo de su personaje. A ella la hemos visto romper el corazón más de una vez. Los amores fugaces, así como llegaron, se fueron. La historia no se centró en ellos, ni Lisa les dedicó una verdadera atención. Y es que la temporada 8, siendo aún de la época dorada de la familia, mantuvo un amor que no pudo ser fugaz y es la relación más estable. Realza tu lado tierno y sensible. ¡Maldita sea! El stalker de confianza es Milhouse. El amor de su vida, sin lugar a duda, es Nelson. ¿Cómo encontrar una moneda en un sofá? Aún mejor. No ha cambiado desde la primera vez que se miraron y no cambiará ahora. Es por eso que en esta ocasión hablaremos de todos los amores de Lisa, desde el bueno, el malo, los momentáneos y Milhouse. ¿Qué hay de Milhouse? Si soy una simulación, ¿por qué estoy tan solo? ¿A quién beneficia ese hecho? Todo comenzó en la temporada 4, en el episodio 15, al que llamaremos Rafa el Raro. El día de San Valentín, la fecha de dar y recibir, el pobre de Rafa no tuvo una tarjeta de felicitación. Lisa se tienta un poco el corazón para que él no quede como el ignorado. Lo malo, Rafa toma este buen acto como si Lisa estuviera a nada de caer en sus redes, acompañando la casa, teniendo citas con ella y bueno, vimos una humillación muy pública del pobre hijo de Gorgory. Esa historia no es apta para menores. ¿De verdad? Omití los detalles escabrosos. Cuando llegamos a la temporada 6, en el episodio 19, al que llamaremos el entrañable John, nos dieron un vistazo a un posible futuro alterno de Lisa. De hecho, la bruja que le lee las cartas le dice que su vida educacional será muy buena. Tanto que un inglés, igual de pretencioso que ella, llegará a su corazón y la llevará de blanco al altar. Pese a que Milhouse fue el primero en quitarle su preciada flor. Ah, Milhouse no cuenta. La vida con él no es estable y John regresa a Londres y Lisa jamás vuelve a saber nada de él. No vuelves a verlo jamás. ¡Vaya! Ahora veremos la boda de Lisa. Todo comienza en una feria del renacimiento, donde después de ver a Flander ser todo un máster, Mordáis el polvillo, oh noble de miguillo. A Marsh darle clases a su retoño en el telar. Hola Bart, te estoy tejiendo en un telar. Homero deleitándose con un chanchito giratorio. Lisa sabe que su padre puede sufrir de indigestión, diciéndole que irá a la enfermería, pero solo va a distraerse con los supuestos animales exóticos. De aquí lo más raro entre lo raro. Un mitológico can de dos cabezas que nació con solo una cabeza. Donde intenta salvar a un conejito adentrándose en el bosque. Viendo una pequeña tienda donde está una divina. Ahí podemos ver que este episodio, si bien no está reciclado, hay mucha similitud con la temporada 32. Donde un adivino también insiste en leerle las cartas, donde Lisa alega que no cree en el poder de ellas. Y luego él conoce los nombres de Bart y Homero porque están en sus bebidas. ¿Cómo saben nuestros nombres? Están escritos en sus vasos de café. ¡Qué listo! Aquí pasó exactamente lo mismo. La divina de la nada sabe su nombre porque Lisa lo tiene anotado. ¿Cómo sabe mi nombre? Lo tienes ahí. Hola, soy Lady Lisa. Y diciéndole que no creen a divinos, aunque la mujer le dice que las cartas son vagas y misteriosas. ¡Oh! ¡Sí puede ver el presente! Ahí le dice que en el 2010 el mundo será muy diferente. Un estilo muy futurista, pero pues bueno, estamos en el 2023 y ni cerca de ello. A la memoria de un árbol verdadero. Ahí vemos como Lisa se la pasa peleando con un británico por la comida, por el agua y por un libro. El chico de nombre John le dice que nadie es más rápido leyendo que él. Cayéndoles la noche donde de la nada después de darse el significado de una palabra. Estocástico. Secuencia de valores aleatorios para el cálculo de probabilidades. Comienzan a besarse. Y vemos que la bibliotecaria es un robot. Posterior, vemos que ambos van a ver películas clásicas de Jim Carrey dándose cuenta que tienen demasiado en común. Ambos tomamos muy en serio nuestro vegetarianismo. Posterior, ambos van a Inglaterra causando Lisa una buena impresión con los futuros suegros. ¡Ah! ¡Me encanta esa estrepitosa risa americana! Para luego ir a un parque donde John le pide matrimonio de una manera bastante futurista. En la sagrada tradición del matrimonio... Oh, de montres. ...donde vemos a otros robots derretirse. Por lo que al otro día se comunica videollamada con Marsh pidiéndole a Lisa que prometa que Homero no le causará alguna vergüenza. Dándole la noticia a Bar que trabaja como un demoledor. Y luego vemos que en la planta nuclear ya todos han sido ascendidos menos Homero que ahora trabaja para Milhouse que aún se lamenta lo de Lisa. Mi único amor... Es que yo nunca me voy a casar. Ahí Homero se emociona queriendo planear la boda pero Marsh ya se adelantó a eso. Saqué una orden judicial para impedir que planees la boda. Y las invitaciones comienzan a llegar. Donde vemos al señor Burns congelado para seguirse conservando por las puñaladas en su espalda. También Skinner recibe su invitación donde podemos ver a Troy McClure si hubiera envejecido. Tú el pelirrojo de Chicago. ¿Pepsi? Y luego vemos a Martin que al parecer tuvo un grave accidente. Más tarde Lisa va en taxi que es manejado por el exalcalde Diamante. Y nerviosa de que su familia la avergüence pero pues no le funciona. Bienvenido. Son cálidos. Ni su habitación que se derrumba. ¿Estás bien? Su manera de comer donde no dejan hablar a Maggie. Maggie no hables con la boca llena. Y más tarde Homero lleva a John a darle la vuelta para invitarlo a la taberna de Moe. Donde tiernamente Homero le da unos gemelos como tradición de los Simpson. Será un honor. Dos. Bueno. En lo que Bart anda en una pelea virtual. Oye no quiero peleas en mi taberna. Sufriendo un par de golpes John en su cabeza. Donde parece que ya no está tan seguro de unir sus lazos con Lisa. La cual está preocupada de usar blanco porque pues ella ya había perdido su virtud. Pues Milhouse. Ah Milhouse no cuenta. Pero bueno ya Lisa está con su vestido. Y Bart le dice que se ve muy bien y que ahora tiene ganas de casarse por cuarta vez. Donde otra vez vemos a John afligido por lo menos un poco. Yéndonos a ver a los invitados donde vemos a Edna Cravaple. Un buen regalo ya que no podremos verla envejecer. Y luego vemos a Burns que la está pasando bastante mal. Smithers vámonos. No estoy bien descongelado. Ahí vemos a Lisa ya a punto de ser llevada por Homero viendo los gemelos. Donde Homero dice que tal vez no eran del estilo de John. Regresándoselos a su prometido que dice que le dan vergüenza. Pero que los usará con la condición de no volver a ver a la familia. Por lo que ella lo pone en su lugar defendiendo a sus padres. Regresándole el anillo cancelando oficialmente la boda. Tú eres la primera que se queja de ellos. Tal vez. Pero también los quiero mucho. Y aunque todos quieren pastel. ¿Quién quiere pastel? Lisa se va al bosque cortando la visión de la divina que le dice que no hay marcha atrás. Pero me gusta predecir relaciones neuróticas y enfermizas que terminan mal. Dejándola a Lisa yendo con Homero apreciando cada momento que tiene con su padre. La verdad es uno de los momentos más tiernos que tiene Lisa con Homero. Por lo menos de las primeras temporadas. Lisa, Lisa, ¿dónde estabas? Te perdiste de algo súper. Hola, padre. Saltándonos a la temporada 14 en el episodio 18. Cuando conocimos al que llamaremos el fugaz vaquero. Un joven ranchero de 13 años que será el amor prohibido para Lisa. Y veremos a Marge estar bastante pendiente de este chico que considera muy maduro para su pequeña. Adiós. ¿Tienes 13 años? Lisa, tú solo tienes 8. Pero cuando él tenga 23, yo tendré 18. Llegando a la temporada de terror con una parodia bastante graciosa de Crepúsculo. Conoceremos a Edmond el Eterno. Que ve en Lisa a una chica única y diferente. Llevándola por el bosque para mostrarle su mundo y hacer la comparación del león enamorándose de la oveja. ¡Vuela! La casita del horror 21. ¿Cómo olvidar el día que Daniel Radcliffe, el chico Harry Potter, hizo de Edward Cullen en Los Simpsons? Ahora vamos a acercar este árbol. Esto fue parte de La casita del horror, la cual fue una gran parodia a la película del momento Crepúsculo. Eso fue Edward Cullen. Incluso tomando el inicio de la misma. Entre luces. Aunque bueno, a su manera. Eso a la parrilla. Y como ningún vampiro puede estar expuesto a la luz porque en el caso de Edward brilla. Es como diamantes. Springfield se torna gris y nublado, donde el mismo Bart se pregunta por qué las niñas están emocionadas. Y por mucho que Bart se esfuerza, su físico no es como el de Edmond. ¡Estoy hermosa! Ahí vemos a una Lisa muy al estilo de Veleswan, donde cree que no va a ser notada por el popular, pero Edmond la nota. Porque es única y diferente. Ahí vemos la escena del auto, donde Edmond la salva, diciéndole que lo pudo lograr porque el camión ya es barato. Son estos baratos autobuses escolares con su metal que rechina. Teniendo un instinto para salvarla, pues de todos los peligros. ¿Qué? ¿Yo otra vez? Llevándola por el bosque para mostrarle su verdadero ser. Una escena muy parecida a la de la clásica Crepúsculo. Donde Milhouse tiene su momento de brillar como hombre lobo, pero pues solo consigue ser un tierno cachorrito. En esta parte, es Lisa quien va a llevar a Edmond a casa, donde Homero tiene prohibido hablar de cosas de vampiros. Pero Edmond tampoco la tiene fácil, ya que en sus 400 años, su padre Drácula no lo deja en su primera cita. Vives en mi cripta, cumples mis reglas. Pero como aquí en el festín se ve bueno, pues es el mismo Flanders el que ha sido horneado. Y ya más en confianza, Homero habla con el padre de Edmond sobre cómo es ser vampiro. Aunque él le dice que a él le gusta más el jazz que chupar sangre avergonzando a su hijo. Y bueno, también se avergüenza Lisa. Fue de vergüenza cada día. Sé cómo te sientes. Llevándosela por los cielos. Por lo que Marsh les dice que vayan por los chicos, pues al otro día tienen clases. Yendo a Draculandia, viendo a todos los vampiros de todas las generaciones. Donde el mismo conde contar, les dice que los vio dándose unos besitos. Así es, y se besaban a escondidas. Un beso. Por lo que Homero se monta en la espalda de Drácula para poder atrapar a Lisa y Edmond. La cual le pide que la convierta. Aleja tu cuello de los colmillos de mi hijo, perversa seductora. Y pese a las negativas, Drácula le dice que viendo lo lista que es, la puede convertir. Pero Homero lo impide, ahuyentando a Edmond con la cruz. Siendo salvado por Drácula, que resulta ser un buen padre. Yo iba a su cona a mediodía para verificar que no estuviera respirando. Al igual que Homero que impide que Edmond muerda a Lisa. Mostrándole su cuello para luego terminar siendo convertido en un vampiro también. Ya que han succionado, no solo su sangre, sino también parte de toda la grasa. Y por lo mismo, ni su cuerpo de murciélago lo soporta. Que muere al caer, siendo llevado por Milhouse perrito. En la temporada 23, en el episodio 13. Conocimos al intelectual Nick. Llevándonos al día de San Valentín. Y Lisa encuentra en Nick, un chico igual de culto que ella. Llevándonos a un amor estilo cuento de hadas. Señora Simpson, quiero su permiso para llevar a su hija a la feria de nutrición de las frituras. Tanto es así, que hasta se juran amor eterno. Pero como todo en esta vida, Nick no pasó más allá que de una promesa. Lisa, lamento que Dios me diera este talento para mentirle a las chicas por un tiempo. Adiós. Después de la temporada 25, en el episodio 17, vimos al gordo Lucas. ¿Un niño gordo con un sueño? No puedo competir con eso. Y nuevamente, vimos a Marsh involucrarse en el corazón de su hija. Pues considera que Lucas era muy inferior para Lisa. Lástima que dejaste a la universidad para alimentarme. Incluso intenta fomentar a Homero a que le ayude a su hija a que consiga mejores opciones aún teniendo menos de 10 años. Si actúas como tú mismo, ella podría... Ya sabes... Luego, en el especial de El Gran Gatsby, conocimos al intenso. En una parodia muy al estilo de la novela, El Gran Gatsby de F. Scott Fitzgerald. Que no solo nos dio un poco del estilo de Buzz Lurman. Nos trajo al gran e icónico Snoop Dogg. Un chico rico de los Hampton que se vuelve su Enemies to Lovers. Pues de inicio detesta a Lisa hasta darse cuenta que ya no tiene interés en él. Lo que hace que se vuelva bastante caprichoso para ganarse el amor de ella. Cuando me rechazaste, sabía que tenía que hacer lo que fuera para ser digno de ti. Entonces llegamos a Brendan el Bueno. Un chico que tenía todas las buenas dotes de un partido digno de Lisa. Cantaba, tocaba el piano, era inteligente, la llevaba de citas, tenía tarjeta de crédito y por un instante puso a Nelson muy por debajo de él. En un terrible accidente automovilístico, Lenny y Carl mencionan todas las consecuencias de la planta nuclear. A causa de la planta, cosas raras me encontré. Obviamente esto lo iban a contar cantando porque pues Disney. El papa tuvo que aplicar, el puente ya no aguanta más. Y bueno, todo en un día común en Springfield. Por favor, voy a llegar tarde a mi diálisis. En tanto la lluvia les cae a los Simpson, donde Lisa se pone a cantar Donde hay varios empresarios, donde Burns tuvo que pagar a un científico que certifica que la planta es segura. Señor, no creo que esto engañe a nadie. Silencio y ponte el monóculo, profesor Nudel Strudel. Pero así como algunos siguen vivos, otros ya no quieren estarlo. Sería suicidio. Pero Lisa está bien emocionalmente, de hecho un poco mareada de la felicidad que le da estar ahí. También vemos a Bar hablar con un científico que se pone con sus químicos. Más tarde, Lisa escucha a un chico tocar el piano y cantar increíblemente bien. Ahí, Brandon se presenta con Lisa, que vuelve a rechazar a Milhouse y también a Homero, porque él está consciente de él. Bueno, más o menos. Al otro día, Bart y Milhouse están muy felices haciendo experimentos en la casita del árbol. Mientras, Lisa está con Brandon tocando en la cochera. Que tu instrumento pague mis pecados. Pero llegando a la escuela, Bart es un fan de la ciencia ocultándolo de los braucones, donde Nelson ve el repentino interés de Brandon en Lisa. Veo que tienes un nuevo amigo. Brandon, él es Nelson. Ahí, ella dice que lo de Nelson es pasado, por lo que en el receso, los chicos le hacen bromas bastante pesadas al pobre. Pero con su música conquista a las chicas y más a Lisa. Por ti. Convirtió su sufrimiento en entretenimiento. Teniendo citas nocturnas donde Lisa sigue tocando con Brandon, y Marsh dice que sabe del nuevo pasatiempo de Bart, prometiendo Mero que descubrirá lo que hace en la casa del árbol, donde no puede subir, pero Gorgory lo ayuda para que pueda hablar frente a frente con el chico. ¿Por qué hicimos eso? Que de cortesía entre gordas, Lou. Solo cortesía entre gordas. Pero Bart dice que el que hace la meta azul es Kleto. Vida meta, orgulloso patrocinador de las Olimpiadas Opioides del 2020. Diciendo a la Marsh que de hecho es peor de lo que creía y que es algo parecido a un fanático religioso. En tanto, Lisa sigue en su cita donde Brandon le invita a un helado con su tarjeta de crédito. No retirar. Encontrándose con Nelson y los chicos que tocan música, donde Nelson dice que se siente vulnerable frente a Lisa y que ahora pues ya lo ve diferente. Siempre me agradaste, pero ahora te veo bajo una nueva luz. Hablándole a Willy que le dice que se emociona porque pues hay una guerra de jazz por ella. Escocia una vez tuvo dos reinas peleando por ella. Caminando por el jardín donde Brandon sigue componiéndole música y también Nelson está ahí. Nelson, ¿tomaste nuestra tabla de lavar? Tengo tangas que lavar. Mientras Marge Homero sigue despiando a Bart que está con Milhouse. Ahora hacen ruido, mucho ruido. Los cuales van a ir a una función de talentos y todo apunta bien. Querías rocas de dulce, ahí las tienes. En casa, Marge le hace un vestido a Lisa que le dice que no sabe cómo va a salir su función de talento pues ha estado muy distraída con los chicos. Y es que Nelson está muy motivado, donde Lisa le dice que tiene una relación de amor-odio. Nelson, ¿hablamos? Descansa, Martín. Ni siquiera estoy en tu acto. Pensando Lisa en qué pasaría si lo eligiera. Y bueno, está desde casarse en un table hasta el momento en el que ella es una abogada que lo defiende. Prefiriendo mejor quedarse con Brandon, que con solo tocar un poco ya gana. Aunque bueno, al no pertenecer al sector de la escuela, en automático lo expulsan. Ahí, Nelson le dice que se alegra de que no lo haya elegido porque pues lo distrae de su verdadero amor. Pero todavía falta el acto de Bart, el cual es detenido por Gorgory a causa de Skinner. ¿Siquiera sabes lo que significa anónima? Ah, ¿útil? Ahí, Marge le da el beneficio de la duda a su hijo, actuando para él, mostrando que en efecto era inocente. Y bueno, Skinner acusó a Bart porque le habían puesto ácido a la bebida de Charmers. Pero pues todo fue porque Willy se lo iba a poner a él. Y bueno, el acto de Bart hace de las suyas, finalizando un episodio rompiendo la cuarta pared. Se suponía que este episodio sería una parodia de Luz de Luna, no de La La Land. Pero la suerte no le favoreció y Brenda no pasó de este episodio. Entonces en la temporada 32, en el episodio 7, llegamos a tener al que hizo que Lisa sufriera por sentirse confundida. Y es el malo. Un chico que intenta hacerle creer a Lisa que está interesado en ella, únicamente para mantenerla muy por debajo de él. Mientras Bart está en la tienda de Jeff, que está muy triste porque no va a poder pagar su viaje a la cómica Luzza, es interrumpido por Inés que no está de tan buen humor y le exige que compre la basura de Skinner. Escucha, talla extra, quiero deshacerme de los juguetes de Seymour antes de que cumpla 60. Encontrando, entre todo, a un hombre radiactivo que si lo vende en una muy buena subasta, podría pagar su viaje de ida, pero pues no el de su esposa. Papá enfermo, estaré con él. ¡Qué suerte! Al otro día, Seymour llega a preguntar si todavía tiene su hombre radiactivo, pero pues obviamente este ya iba a ser vendido. El suspenso me mataba. En la escuela, Lisa ve un chico nuevo de nombre Blake. ¿Quién es el nuevo? Pero el profesor no está muy interesado en escucharlos. Él se va por sus gomitas de la felicidad. Gomitas de... En la tienda de los cómics está Phil, un actor de doblaje que será el suplente de Jeff. No soy raro, soy actor de doblaje. No pensé que hubiera personas que hicieran voces. Es claro que la fama no lo es todo, no es así, señor Potter. Ahí, Bat le dice que también él es un actor de doblaje mostrándole sus dotes. Doblo a Doremi Harukase. Quedándose bastante tiempo con él, donde tienen que hablarle por teléfono para saber dónde anda. Pero pues cada quien vive su propio sueño. Como Jeff, que ya está en un avión rumbo a San Diego, donde le dicen que hubo una vez que alguien hizo una muy buena pregunta y lo contrataron para estar en la industria de Marvel. La gente como yo podría burlarse de mí. Y bueno, también ahí vemos a Groot. Yo soy Groot. Y luego camino a la cómica lusa, vemos a Paul Rudd que no tiene ninguna intención de hablar con Jeff. Oh, detesto mi aspecto de hombre ordinario. Por lo que es mejor ir a comer las galletas de la tía May. Sentarse al lado de los Robins, un momento para poder escribir la mejor pregunta encontrándose a nada más y nada menos que al Profesor X. No soy el Profesor X, solo soy un hombre calvo en silla de ruedas buscando a su hijo. Por otro lado, vemos a Lisa con Blake que también es vegetariano y el cual es acechado por Milhouse, aunque Lisa lo manda bastante lejos. ¡Aléjate de mí! No puede ser Lisa, somos como mis padres. Pero después de una sesión de miradas, vemos que Blake no tiene los ojos azules y de hecho no es una buena persona. En tanto, en la cómica lusa, después de una pelea nada intensa... Pero la transmisión no llega si no tiene vacío. No, 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 nunca tiene vacío. Ahí vemos a Daniel Kim, Soy Borwell y a David Z. Cohen, los cuales van a responder las preguntas. Hora de prepararse y a dos pasos del micrófono. Lo malo es que Jeff ha perdido la suya y aunque alguien le ofrece un trabajo, pues es DC Comics. Podríamos ofrecerle un empleo en DC. Sí, yo paso. Luego con Lisa, el día que iban a elegir al mejor saxofonista, Blake le juega bastante chueco, decidiendo vengarse pronto de él. Tal vez no sea hoy, ni mañana, porque mañana tenemos una escurción. Por otro lado, está Phil en su cabina de doblaje llevando a Bar para que también se pueda ganar una parte. Contratado. Guau, ¿quién diría que era tan fácil ser actor con trabajo? Diciéndoles Bar a todos que de hecho ha ganado más dinero que cualquiera con su doblaje, mientras Lisa sigue triste por lo de Blake. Pero todos están viendo Castillo de Galletas, el gran debut de Bar, donde pues resulta que está interpretando a una mujer. Y besa la mano amable de tu soberana. ¿Interpretas a una chica? Más lejos, en el aeropuerto, vemos a Jeff que aún sigue todo decepcionado, igual que Lisa que aún así va a ver a Bar para pues darle ánimos después de lo que pasó y para decirle que debe de estar orgulloso de su doblaje. Además de que pues él sí se identifica con su género. ¿Te identificas como él o como ella? Él. Mientras Jeff sigue llorando por lo que pasó en la cómica lusa. Pero lo importante es el episodio especial del Castillo de Galletas, donde todos están pendientes porque pues la princesa ahora es una reina y es toda una sanguinaria. ¿Por qué una princesa fuera tan ruda? Conseguiré una figura de acción de la reina Bart. En adelante no toquen a Bart. La única triste es Lisa que va a tocar el sax en el centro comercial recibiendo un pretzel que piensa guardar para siempre, dedicándose al jazz donde Marsh pues la verdad por más que intenta no lo aprecia. Quiero que me guste, pero no puedo. Pero en la temporada 8, en el episodio 7, nos dieron lo que podría ser el amor real. Lisa se da cuenta que el amor puede estar en cualquier lado, incluso en donde menos te lo puedes esperar. Y esta es la relación con Nelson, al que llamaremos Nelson el favorito. Y es que Nelson no ha tenido muchas reglas en su vida. Su madre trabaja 24-7 con su cuerpo y ha tenido una vida algo difícil. Pero al momento de darse cuenta que realmente alguien está interesado en él, piensa que de inicio se trata de Milhouse. Nelson se da cuenta que tal vez su vida en este mundo sería muchísimo mejor si Lisa formara parte de ella. En la temporada 19, en el episodio 12, la relación se seguía fortaleciendo, pero no como tal formando parte de una línea del tiempo. Este clip forma parte de tres historias de amor y Nelson junto a Lisa serán unos verdaderos adictos al chocolate, tanto así que morirían por ello. Una banda de rock donde Nancy está paseando por Londres con su novio aburrido, entrando a un pub donde encuentran a un rockero descubriendo lo mucho que le gusta, intentando llevarle un chocolate para conquistarlo. Pero los Sex Pistols ya andan viviendo en un bar, encontrándose con Nancy con la que comparten un chocolate, volviéndose Siddy y Nancy, unos chocaholics de inmediato. Haciendo líneas con Chocomilk hasta comiendo barras de chocolate a todas horas, grafiteando a momentos y poniendo chocolate derretido en el helado. Llegando a la arena de San Antonio, donde Sid sigue siendo un chocaholic con Nancy, siendo despedido de la banda. Te dije que contrataras a Tom el responsable. ¡Lárgate! Siguiendo con el concierto, donde Sid apenas se puede tocar, destruyendo por completo el escenario y siendo luchados por la audiencia. Así que la banda se pelea, donde Nancy les dice que puede ser un solista y que ella será quien escriba sus letras. Lo hago porque quiero, no porque me lo hayas pedido. Pero Sid deja de ser punk para tener un dueto bastante aburrido con Nancy, siendo echados del bar. Su música viola todo lo que representa lo punk, que es nada. Para irse a dar sus besitos en el callejón y comer chocolates después. En la temporada 27, en el episodio 9, la relación se ve fortalecida. Aunque de inicio, el episodio se centra únicamente en la vida de Bart, un homenaje a la película llamada Boyhood. Pero al final, aparte de que se fortalece la relación de hermanos entre Lisa y Bart, vemos a Nelson mucho más estable, pues su compañera, sin lugar a duda, es la que lo ha centrado. Y es entonces que llegamos a una de las temporadas más recientes, cuando Nelson conoció a Lisa. En un romántico episodio donde Nelson va creciendo profesionalmente y Lisa tiene otros amores. Claramente se ve que uno llama al otro de alguna manera, recordándonos que su amor comenzó en la temporada 8. Y claramente vemos que Lisa es más querida cuando Nelson está cerca de ella. Cuando Nelson encontró a Lisa Comienza con una Lisa más adulta, dando su discurso de graduación, viendo a Nelson en el campo de fútbol. Saludando a Lisa, poniéndose al día de lo que ha sido de sus vidas desde el cuarto grado. Pidiendo un poco de privacidad para ver las estrellas fugaces. Ahí, Nelson le dice que su vida de hecho no es nada genial. Y por lo mismo, Lisa le dice que tiene un instinto para arreglarlo emocionalmente. Por lo que Nelson, en su deseo de respetarla, le dice que la llevará a su casa. Pero vive arriba de la iglesia, en el campanario, donde también es parte de su trabajo. Ahí, Lisa le dice que quiere saber por qué cuando terminó su cuarto año, ya no volvieron a saber nada de él. Pero solo le dice que era parte de la vida y que de hecho, hasta de su casa se despidió con un golpe. Ahí, Lisa le dice que ella nunca lo vio como un mal chico, sino con problemas de ira. Y que de hecho, la hacía estremecer cuando lo escuchaba burlarse. Haciendo un momento romántico y quedándose a ver el amanecer. Ahí llega Bart, la única vez que vemos a Bart. Preguntándole si todavía está en busca de algún novio, o novia, o un casual. Y para no perder la costumbre, Nelson le pide un poco de dinero. Para luego desaparecer de una manera bastante futurista, aunque Lisa le dice que solo usó una capa de invisibilidad. En tanto, Lisa sigue con los recuerdos de la vez que ambos se habían gustado en su niñez. Y que al parecer todavía había un poco de sentimiento en ellos dos. Siendo interrumpidos por Homero, que le dice que baje para llevarla a desayunar. Y luego ir a su graduación en el Veritas et Medica. Donde está feliz por haber revertido el calentamiento global. Y por lo cual, hace llorar a Marge, ya que es la única que ha logrado terminar la universidad. Siendo vista por Nelson a lo lejos. En tanto, en el auto, Homero le da un pequeño consejo ahora que vivirá sola. Pero ella solo se viaja fantaseando con Nelson en el campanario de Notre Dame. Y como no ve futuro, mejor decide que solo se quede ahí en un si hubiera pasado. Por favor, conduce a paso melancólico. Cinco años más tarde, Lisa ya está saliendo con Hubert Wong. Donde también vemos a Snake meterse en problemas como es usual. Siendo atrapado por Nelson, que le dice a Lisa que él no es policía. Pues ahora no es bien visto ser parte de uno de ellos. Y que es un cazarrecompensas. Y que trabaja con Rod, a la que considera el amor de su vida. Aunque Lisa, bien mezquina, le dice que todavía recuerda esa noche con él frente a su actual y la novia de Nelson. Ahí, Hubert le dice a Nelson que aún recuerda cuando lo intimidaba. Y que ahora tiene todo lo que le hubiera deseado. Como a Lisa, por ejemplo, a quien ya le pidió matrimonio. Llevándola a Marte para ver el mar de la tranquilidad. Haciéndola ver en el desierto de Sahara donde hizo la propuesta. Por lo que Rod, para no quedarse atrás, le dice que ella y Nelson tienen un amor todavía más ardiente. Algo que a Lisa no le sienta nada bien. Por lo que quedándose solos, Hubert y Nelson. Él le cuestiona sobre si su verdadero padre aún vive con su familia secreta en Shelbyville. A lo que Nelson le dice que de hecho no puede hablar de eso porque es un secreto. Nosotros éramos la familia secreta. Colgándolo en los aparadores. Decepcionando a Lisa que se da cuenta que en realidad no ha cambiado y que sigue siendo el mismo agresivo de siempre. Nuevamente, 5 años después, Lisa va a buscar un celular donde Nelson es el vendedor. Emocionando a Lisa. Disculpándose por lo que le hizo a Hubert y que espera que se encuentre bien. Por lo que vemos que de hecho, él está promocionando el iPhone 67 con el que ya puedes fusionar tu mente. Y que ahora ya se preocupan por sus empleados. Por lo que Nelson le dice que de hecho a él no le va muy bien porque pues Rod lo ha dejado. Así que Lisa no pierde la oportunidad de decirle que también está separada. Siendo escuchada por los dispositivos que la llevan al siguiente nivel. Aunque ellos aclaran que solo quieren tomar un café. Hablando de sus rompimientos, donde Nelson le dice que ya se cansó de verse cada 5 años. Y que le gustaría conocerla mejor. Conectándose para recrear su infancia como si el tiempo no hubiera pasado. Dando caminatas y Milhouse porque pues nadie quiere a Milhouse. Siendo interrumpidos por Hubert. Que le pide que regresen. El cual ya tiene problemas con su propia programación. Pidiéndole perdón y que sea la directora de su fundación benéfica. Una oferta que pues Lisa no puede rechazar y el pobre de Nelson lo sabe. Dicen que si amas algo, déjalo ir. Dándole la espalda para regresar con Hubert. Ay, eres un idiota. Cuatro meses después hay una boda. Y extrañamente es de Jimbo y la hija de Krusty. Una extraña combinación. O por lo menos es un arraomero. Y para su suerte, Nelson será el padrino y Lisa la dama de honor. Con unas típicas frases prematimoniales de encontrar el amor que ahora ellos dos ya tienen. Y en la boda, Nelson y Lisa van camino al altar para ver a Jimbo y Sophie dar el sí. Discutiendo que de hecho, si ella se había ido, fue porque Nelson la dejó ir. Mientras afuera, Krusty le da la bienvenida a los invitados con el holograma de su padre. Y en la boda, con los votos y el modo romántico, Lisa se cuestiona si de verdad ama a Hubert. Mientras Nelson se va de la iglesia porque no puede soportar ver que el amor no será parte de él. Donde Lisa le dice que lo ha seguido porque ella sí está enamorada de él y que no le importa nada. Besándola afuera de la iglesia donde ahora Milhouse es el campanero. Cuando vea que hago todo lo que ella dice, me va a respetar más. Y es así como llegamos a la parte de Milhouse. Se sabe que será el primero en su vida. Que es con el que perderá la virginidad, el que siempre ha estado cerca de ella, pese a saber que no es correspondido. Ay, pobrecito. Pero no es hasta la temporada 22 cuando Milhouse se enamora de Tuffy. Y Lisa no está muy cómoda con ver que su seguro se ha ido con otra. Confundiéndolo más, aplicando lo que se conoce como love bombing. Y no quieres que esté con alguien más. ¿Qué tan infeliz debo ser para que estés feliz? Y cuando ya tiene lo que buscaba, llega a la parte de uno de sus futuros, en el episodio 9 de la temporada 23. Cuando Milhouse se vuelve el esposo de Lisa, tiene una hija con ella, pero solo le da el apellido. Espera que Lisa experimente todo lo que ella desee y aún así Lisa lo engaña por teléfono con el mismo Nelson. Bueno, uno llama al otro. Pero cuéntame, de todos estos amores, ¿cuál ha sido tu favorito y por qué siempre escogemos a Nelson? ¡Dale like y suscríbete!